VTR presenta Este es un programa de VTR Estamos en tu ciudad Miramos tu realidad Panorama 15 La voz de las regiones ¿Se acuerda que a principio de año nosotros empezamos a hacer un recorrido por los distintos representantes que tenemos, tanto diputados como senadores para preguntar cuál era su nivel de compromiso con el proceso de descentralización que tiene que llevarse a cabo este año 2015? Pues bien, no habíamos tenido la opción de juntarnos con el senador Felipe Arboe y esta vez la tuvimos en el contexto del seminario que organizó la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado pudimos hablar con él sobre los desafíos de su propia región sobre esta iniciativa de Ñuble Región sobre cuál es su nivel de compromiso con esta causa así que quédense con nosotros porque después como si no les va a cobrar la palabra si no sabe lo que dicen Aquí comenzamos Panorama 15 Dos emprendedores en el Maule buscan entregar a los agricultores de la zona una herramienta para mejorar sus cultivos Es una idea innovadora que gracias a un dron logrará conocer todo el terreno sacar conclusiones sobre cómo y dónde plantar en qué sector está faltando fertilizante, por ejemplo Todo esto además lo pueden ver desde sus computadores gracias a un software que ellos mismos diseñaron Tecnología Made in Maule en la nota de Claudio Vilar La tercera es la vencida así por lo menos lo pregona el dicho popular Pablo Verdugo junto a su hermano esperan que esté lo cierto después de dos intentos de generar sus propios negocios dieron en el clavo al innovar y unir la tecnología sus conocimientos y la agricultura estos jóvenes profesionales decidieron crear su propio software que les permitiera generar un nicho de negocio aportando al desarrollo agroalimentario podemos identificar sectores que están en desmedro de otros así un poco diferenciando la gestión sobre el campo y esto nos permite también en base a matemáticas matemáticas simples predecir en qué fecha óptima va a ser la cosecha Se trata de Volta un servicio en línea creado por estos hermanos para la agricultura de precisión se encargan de generar mapas que muestran el estado en el que se encuentran las plantaciones en un predio determinado a través de fotografías infrarrojas que son capturadas por un dron este software unido a la fotografía que capta el dron y la información adicional que el propio usuario incorpora les permite conocer qué momento es el mejor para cosechar cuántas personas requieren para ese proceso o dónde deben intervenir para fortalecer sus procesos ahorrando insumos y mejorando la productividad decidimos colocarlo en internet cosa que se tuviera acceso desde cualquier parte del mundo desde cualquier sector que se tenga internet en el fondo entonces ya no estamos hablando de un programa que se instale en un computador y que funcione solamente en una oficina sino que es un programa que está en internet Crear y poner en funcionamiento este emprendimiento no fue tarea fácil y por ellos que buscaron apoyo financiero así es como accedieron al programa regional de apoyo al emprendimiento instrumento de Corfo que les permitió cumplir el objetivo apuntamos a los pequeños para dar este impulso a un despegue definitivo que puedan generar empleo que puedan generar dinamismo que tengan este sello reitero tecnológico de innovación también ellos tienen que hacer un aporte el aporte de ellos es de un 25 al menos un 25% de la inversión total A seis meses de poner en marcha Volta los hermanos Verdugo se encuentran en la etapa de poner en el mercado su producto ya que han sido utilizados por importantes empresas vitivinícolas de la región del Maule con resultados sorprendentes ahora se dieron a la tarea de ser conocidos para que en septiembre puedan concretar sus primeros contratos Claudia Aguilar, Miguel Gómez, Panorama 15 En Chile se reunieron los emprendedores de Latinoamérica en una actividad organizada por la Universidad de la Frontera decenas de expositores intercambiaron ideas de sus costumbres idiosincrasia y cómo realizar negocios Silvia Payán participó del encuentro y este es su informe Cerca de 1500 son los emprendimientos con que cuenta la cartera de la Ucanía cifra que contrasta con la baja inversión privada y las tasas de desempleo que nos ubican permanentemente en los últimos lugares del país sin embargo su capital fue sede del quinto seminario para profesionales del ecosistema emprendedor Prodem Latam 2015 que reunió en Temuco a gestores de negocios para analizar el panorama local y mundial en torno al emprendimiento El gobierno entrega dinero y el gobierno es el actor fundamental para desarrollar a los emprendedores en etapas tempranas así como es gobierno las universidades deben hacer lo mismo Los emprendedores que caracterizan a la Araucanía son emprendedores más bien por necesidad y lentamente se han ido creando estos emprendedores por oportunidad Por lo tanto todavía tenemos un trabajo pendiente de crear una masa de emprendedores mucho más de oportunidades con mayores grados de innovación en el desarrollo de sus propuestas de negocio Panorama que para los emprendedores de la región tiene que ver con la incompatibilidad entre el tiempo de financiamiento del Estado a las iniciativas emprendedoras y a la gestión pues la tendencia habla de la colaboración y no de la diferenciación como base de este tipo de negocios Los negocios de triple impacto están consiguiendo hoy día es precisamente tener buenas tasas de éxito basados en nuevas prácticas que son prácticas cooperativas está de vuelta la antigua economía social Los ciclos que tienen los apoyos del Estado y los ciclos que tienen un negocio normal no siempre son los mismos por lo tanto no se puede pretender siempre que el apoyo del Estado sea capaz de subsidiar a un negocio en el plazo completo que requiere para equilibrarse en una primera etapa Yo creo que efectivamente hay que avanzar en la pertinencia en la formación de estos ingenieros para que puedan hacerse cargo de los desafíos que una empresa como Everis va a necesitar de aquí a 6 años más o a 9 años más y en cantidad Reunión anual que por 5 días contó con talleres de cooperación entre los distintos países participantes Argentina, Perú, México, Uruguay, Colombia Estados Unidos, Brasil e Israel quienes coinciden en la estrategia colaborativa y la formación de profesionales emprendedores como base del éxito para, por ejemplo los 14 proyectos que en la actualidad apoya Incubatec en la Araucanía y que se transforman en el 31% de las iniciativas de esta red a nivel país Para Panorama 15 fue el informe de Fernando Recondo y Silvia Paillán Y en el Patrimonio Nacional de hoy queremos hablar de las especies endémicas de Chile Y es que nuestro país se caracteriza por tener una gran variedad de ecosistemas desde los desiertos extremadamente áridos hasta lluviosos bosques templados Aún así, nuestro país tiene una baja riqueza de especies alcanzando solo un 1,5% de las especies descritas en el mundo Esta baja diversidad se debe en parte al aislamiento geográfico originado por las barreras naturales como el desierto y la cordillera de los Andes elementos que nos transforman en una verdadera isla biogeográfica donde las posibilidades de colonización de especies son relativamente bajas Pero es este mismo aislamiento el que ha favorecido la presencia y desarrollo exclusivo de especies endémicas donde casi el 25% de las especies descritas son exclusivas de nuestro territorio Hecho que es no menor y que confiere a nuestro país una especial relevancia para la conservación de la biodiversidad del planeta Destacan por su alto endemismo grupo como los anfibios donde el 65% de las especies son exclusivas de nuestro territorio Por su parte los reptiles tienen un 63% de endemismo Los peces de aguas continentales un 55% y las plantas con la mitad de especies únicas Lindo y especial Chile Así que quédese con nosotros porque vamos a hablar más a la vuelta Entrevistas con el senador Felipe Herbo que no se vaya Otra vez estamos aquí en Panorama 15 discutiendo sobre los temas que son de interés para nosotros los regionalistas y para eso estamos hoy día en el contexto del seminario organizado por la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado con el senador Arboe Muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias por la invitación Senador Ya hemos tenido encuentros fuera de cámara para hablar sobre estos temas de la descentralización y existen muchas posturas respecto de cómo se está llevando el proceso de descentralización en este gobierno a qué velocidad se está llevando y cuáles son las urgencias ¿Cuál es su perspectiva de este proceso? Yo creo que la descentralización tiene que ver con una convicción con la convicción de desarrollar armónicamente este largo territorio que tenemos y hoy día yo veo una convicción de la Presidenta veo una decisión política de descentralizar veo a un subsecretario de Desarrollo Regional muy interesado en avanzar en estos temas pero la verdad muy honestamente no veo una cultura de la descentralización de parte de las autoridades de gobierno salvo uno podría poner como destacado a el Vicepresidente de la Corfo Eduardo Buitrán que es un hombre que entiende esto y por tanto ha dado mucho énfasis a la descentralización en términos prácticos a través de programas pilotos etcétera transferencias de competencias pero en general yo no veo una cultura de la descentralización por una razón muy simple porque descentralizar implica entregar poder y hay muchas autoridades que hablan de descentralización pero no están disponibles para entregar sus pequeñas cuotas de poder porque confunden el rol de Estado que tiene una función pública con el cargo que ostentan y eso es un problema entonces yo creo que aquí lo que se requiere es que este tipo de encuentros se realicen también a nivel de las grandes autoridades del gobierno para que avancen efectivamente en un proceso descentralizador pero cuando uno como legislador de pronto recibe en el Parlamento proyectos que en diferentes materias van cercenando la facultad de los gobiernos regionales uno dice bueno cuál es el punto por qué se manda el Ministerio de Economía o el Ministro de Economía va a defender un proyecto que crea la Agencia de Inversión Extranjera donde se contempla dentro del articulado que los gobiernos regionales van a quedar supeditados a lo que diga el Ministro de Economía de Santiago eso no me parece lógico ni coherente con el proceso de descentralización y particularmente con el proceso de elección de autoridades regionales logramos corregir en el Parlamento pero así como logramos corregir eso porque nos dimos cuenta puede haber otros proyectos que pertenezcan a otras comisiones que no seamos capaces de observar entonces creo que aquí se requiere sincerar esto que descentralizar implica entregar poder implica que haya autoridades que entiendan que el país no termine con el cambio de gobierno que tengamos la capacidad de hacer inversiones como yo decía para los próximos 10, 20, 30 años que son los legados que se requieren para desarrollar este país de todas maneras hemos visto en muchos casos la falta de visión de largo plazo bueno es como una de las dolencias de Chile permanentes verdad que no alcanzamos a mirar las cosas en una magnitud mayor ahora en particular respecto de lo que estaba hablando uno de los temas que ha aparecido en los pasillos usted sabe como se dan estas conversaciones sobre la elección directa de intendentes es que efectivamente ese intendente va a tener muchas veces mayores votaciones que los mismos senadores y eso es un pequeño temblor político usted en su en su condición de ser político ¿cómo ve la actitud que están teniendo los partidos para enfrentar la elección directa de intendentes y la sensación interna sobre esta movilización de poder que va a suponer que haya ciudadanos poniendo los votos sobre esa figura a mí me parece que la elección directa del presidente del gobierno general es adecuada me parece que es sano que es bueno que se elijan a mí lo que me preocupa y no me preocupa el tema electoral porque son roles distintos hay alcaldes que fueron estupendos alcaldes y que son pésimos senadores pésimos y probablemente va a haber grandes senadores que como alcaldes lo harían pésimos porque son roles completamente distintos y esto mismo va a ocurrir va a tender a ocurrir cada uno en su dicho dice usted por los gobiernos regionales porque el gobierno regional es un organo de carácter ejecutivo y se requiere de ser una especie de gerente para administrarlo bien digamos el parlamento es una instancia que poco se comprende por la gente pero es un momento es una instancia es un espacio de reflexión y de articulación para crear leyes se requiere tener una capacidad jurídica y de visión bastante más global son roles distintos yo solo la tengo miedo lo que a mí me preocupa de la elección de intendentes es otra cosa es que yo creo que se ha creado una expectativa de que con la elección de intendentes solucionan todos los problemas en la región y eso es completamente falso yo soy partidario de que se verifique la elección de intendentes en conjunto con un proyecto que le entregue facultades atribuciones y presupuestos si eso no ocurre déjeme decirle que solo vamos a tener conflictos políticos porque tener una autoridad electa legítimamente con votación popular y sin facultades lo que va a ocurrir es que se va a enfrentar con el gobierno central que puede ser de su color político o de otro y al final vamos a tener un enfrentamiento entre autoridades una con respaldo popular y la otra diciéndole mire sabe que Chile sigue siendo un estado unitario así que usted no tiene facultades y tiene que hacer lo que puede no más a mi me parece que eso no es adecuado por eso yo le he manifestado al subsecretario que el proyecto de elección de intendentes vaya acompañado de este conjunto de transferencias de competencias facultades y en temas presupuestarios de lo contrario vamos a tener un problema político y es rol del líder político serio responsable no legislar para la galería sino más bien mirar y decir y adelantarse y decir cuidado esto puede ser un punto de conflicto que va a generar aún más frustración en la gente la cual se le ha dicho mire con la elección de intendente usted va a tener todos sus problemas solucionados y eso no es así hoy día tenemos esos dos proyectos en discusión sin embargo ya hay objeciones respecto de los mismos proyectos planteados lo cual es normal porque los proyectos para eso están para discutirse pero una de las objeciones no es menor que es este hecho de que plantea que el ejecutivo mandó un proyecto que en el fondo reemplaza la figura del intendente por la figura del gobernador y que por lo tanto él va a ser el que la va a llevar en la región y que el intendente va a ser este personaje como un poquitito electo por todo el mundo pero sin ninguna atribución ¿cuál es su sensación sobre ese proyecto? Mira, a mí me tocó trabajar en el Ministerio del Interior y por lo tanto relacionarme con los 13 y después 15 intendentes y déjeme decirle que aquí lo que se requiere es entender cómo funciona el país yo no habría anunciado la elección directa de intendentes yo habría anunciado la elección directa del presidente del gobierno regional porque como presidente del gobierno regional tiene un conjunto de facultades tiene que tener la obligación de desarrollar al país tiene la facultad de ser jefe de servicio y proponer al Consejo Regional un conjunto de proyectos de desarrollo los intendentes por historia son funcionarios del Ministerio del Interior son dependientes no son jefes de servicio su sueldo se los paga el Ministerio del Interior entonces son dos figuras distintas ¿qué habría hecho yo? elección directa del presidente del gobierno regional y en el caso de las facultades que hoy día la ley le otorga a los intendentes particularmente en materia de extranjería orden público seguridad ciudadana hay que mantenérselas a un gobernador provincial no regional ¿por qué digo esto? porque no es endosable la seguridad pública y el orden público a autoridades electas cuando el mando de las instituciones policiales es unitario y absolutamente jerarquizado eso sería un caos completo porque pueden haber diferentes visiones de cómo administrar orden público y el mando nacional versus el mando local no se van a entender yo lo que haría la figura más fácil se elige el presidente del gobierno regional con todas sus facultades bien robustos y que es la autoridad que la lleva desde el punto de vista del desarrollo de la región y en paralelo está el encargado de los temas de orden público de seguridad interior y el representante del presidente de la república porque puede ocurrir que el presidente del gobierno regional electo no va a ser representante del presidente va a ser representante de los ciudadanos no como es hoy día entonces separaría esas funciones yo creo que el proyecto no es feliz en su redacción y como dice un viejo forismo jurídico las cosas son lo que son y no lo que la ley dice que son y aquí yo creo que se dice que es un gobernador regional como el representante del presidente de la república y encargado del desarrollo de la región cuando en realidad el encargado del desarrollo de la región debe ser quien va a ser electo de todas maneras avanzando un poco sobre esta cosa de que tiene que ir acompañado de que y de que es primero y que es después hay una antigua discusión en el mundo regionalista que es usted es de los que cree que hay que generar capacidades llevar profesionales formar a una clase que se va a hacer cargo del gobierno regional antes de descentralizar o descentralicemos y vamos desarrollando el músculo de los profesionales y las capacidades que necesitamos en región ninguna de las anteriores yo soy partidario de que se haga todo en conjunto o sea en definitiva que vayamos avanzando en paralelo una cosa es tener profesionales de muy buen nivel para llevar adelante estos procesos descentralizadores me parece muy importante y creo que las regiones hay el problema es que no están no tienen ningún incentivo quedarse en la región hoy día entonces se vienen a Santiago o se van a Concepción los de Ñuble o los de Bío Bío o de Arauco entonces lo que tenemos que crear son incentivos a la permanencia si uno crea un gobierno regional donde exista carrera funcionaria para profesionales destacados con buenas remuneraciones uno va a retener al mejor capital de conocimiento capital humano en la respectiva región y en paralelo se puede ir avanzando en el proceso de transferencia de competencias a mi que es lo que me preocupa es que iniciemos un proceso de transferencia de competencias sin los recursos humanos suficientes para poder llevar adelante estas competencias que ocurriría si en los planes pilotos que vamos a implementar en la región de Antofagasta para ir subido Bío con la Corfo Cercotec Innova todo este plan de inversión de innovación se le entrega a un grupo de profesionales y en una región lo hacen mal ¿se va a cuestionar el proceso completo? ¿se va a cuestionar el proceso centralizado? yo no lo haría por eso tenemos que asegurarnos que en estas primeras etapas tengamos a las mejores y los mejores para que se implemente de buena forma y eso permite a su vez motivar a la formación de nuevos profesionales o bien la repatriación muchos que hoy día están en Santiago como digo y que son de regiones pero no tienen alternativa de trabajar porque si no es amigo del diputado del senador del amigo del no sé cuánto del no sé qué que no pertenece al partido tanto no tienen espacio yo soy partidario de darle oportunidades a gente joven y a gente adulta que tiene mucha experiencia pero no ha tenido la oportunidad de aportarle al desarrollo de su región ahora déjenme decirle con el ambiente que está hay cada vez menos gente que quiere participar del servicio público de todas maneras de todas maneras pero aquí estamos para tratar de que eso cambie verdad la última pregunta porque nos queda muy muy poco tiempo en su región en particular se ha planteado la voluntad de tener otra región verdad justamente porque sienten que la misma región actúa con lógica centralista y por lo tanto hay muchos sectores que quedan alejados de las posibilidades que sí tiene por ejemplo Concepción ¿cuál es su postura sobre eso? Bueno hemos estado impulsando desde el principio la creación de la región de Ñuble lo dije en su oportunidad cuando era candidato me preguntaron si estaba de acuerdo y dije me iba a tomar un tiempo de estudiarlo era poco popular porque era candidato pero la verdad es que después de un análisis bastante acabado yo dije sí estoy de acuerdo lo digo porque me tocó como subsecretario del interior implementar la región de los ríos y la región de Ariqueparenacota con esa experiencia me permití estudiar la propuesta que se estaba planteando en Ñuble y efectivamente se requiere crear una nueva región no le podemos pedir al intendente de una mega obra de una mega ciudad de una metrópoli como el Gran Concepción que se haga cargo de realidades tan distintas como la concentración o densidad poblacional en los sectores de Talcahuano de Concepción los problemas de delincuencia los problemas del puerto los problemas de la pesca con los problemas propios de la agricultura del desarrollo agroindustrial de la innovación agrícola que son propios de Ñuble de la realidad rural de Ñuble en consecuencia para efectos de que la nueva región de Ñuble tenga una autoridad pero a su vez también un equipo que esté 24 horas preocupado de fomentar el desarrollo en esa región es que se ha ideado el proyecto de la región de Ñuble que yo espero que prontamente la Presidenta lo mande al Congreso pero tenemos que aprovechar la oportunidad y aprender de la experiencia la región de Ñuble no puede partir igual que las otras regiones que hicimos los ríos y Arica para una cota tenemos que ponerle un upgrade y que significa esto por ejemplo que la región de Ñuble sea la región piloto para transferencia de competencia que la región de Ñuble sea la piloto para tener el primer plan de descontaminación integrado entre vivienda transporte de verdad desde inicio la nueva región no se trata de tener una o más autoridades se trata de que esas autoridades y esa estructura que se forme sea capaz de desarrollar un territorio y creo que ese es el objetivo que tenemos que plantear en este proceso de agregación de la región de Ñuble Senador le queremos agradecer mucho haber estado aquí en Panorama 15 hace rato queríamos tenerlo así que queremos también saber las novedades de su región en adelante Muy bien pues muchas gracias encantado Hasta aquí llegamos con este capítulo como siempre tratamos de explorar un poco más las particularidades de ustedes que están en su propia región y tienen estas inquietudes y las particularidades del proceso general que estamos viviendo de descentralización que nos interesa a todos independiente de donde nos encontremos así que ojalá le haya servido comuníquese con nosotros usted ya sabe cómo y nos vemos muy pronto en Panorama 15 VTR presentó Estamos en tu ciudad Miramos tu realidad Panorama 15 La voz de las regiones Esta fue una presentación de VTR de la voz de las regiones